Hola, soy el agente gallego y os voy a enseñar cómo buscar contenido con el lápiz en el Galaxy Note 3. Para ello, acercamos el lápiz a la pantalla, pulsamos el botón del lápiz y elegimos la opción S-Finder. En la barra elegimos la palabra que queramos buscar, música, por ejemplo. Le damos a buscar y nos aparecerá todo el contenido que contiene el móvil relacionado con la palabra que hemos buscado. Para acceder a cualquiera de ellos, lo debemos pulsar en 1.